Se trabajó durante el fin de semana con personal de trata de personas, comisaría local, una persona que tenía pedido de captura, se lo estuvo rastreando, diríamos nosotros, durante unos días, se lo localizó y bueno, quedó a disposición de la justicia. En primera instancia, a nosotros los derivamos a alcaldía, a tribunales, se supo que tiene una condena por cumplir. Bueno, en este caso en particular, vivía allí en la localidad, digamos, tenía domicilio en la localidad. Sí, tenía domicilio en la localidad, exactamente, exactamente. Por una causa de abuso sexual del año 2014. El pedido de captura se desarrolló a partir de la semana pasada. ¿No es que estaba prófugo? No estaba prófugo, no, no, no estaba prófugo, no estaba prófugo. El oficio llegó en primera instancia a trata de personas y de ahí ellos lo canalizaron con nosotros y bueno, se pudo dar con la captura de esta persona. Esta persona, bueno, se entregó libremente, sabía, digamos, estaba al tanto. Sí, medianamente él estaba al tanto de la situación. Nosotros lo estuvimos rastreando, como decíamos, no lo pudimos localizar en primera instancia, pero luego sí. Una persona mayor. Mayor, sí, sí, sí. Este fin de semana estuvo a cargo del subcomisario PROS, se desarrolló todo con total normalidad, se cumplieron con los objetivos y bueno, por suerte todo bien. Por ahí las aldeas, hay determinadas aldeas que dependen del radio jurisdiccional del comisario.